La alcaldesa de León, Bárbara Botello, se comprometió con el Consejo Coordinador Empresarial de León a implementar un sistema de evaluación para los mandos policíacos, los cuales podrán ser retirados de su cargo si no mejoran la seguridad en la ciudad. Después de la reunión que sustituyeron ayer, Bárbara Botello señaló que el organismo empresarial recibirá un informe mensual por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Este contendrá el índice de robos a transeúntes, casa habitación, así como a comercios, y estarán clasificados de acuerdo con la zona donde fueron cometidos. Con base en estos indicadores, que revelarán el comportamiento de la inseguridad por sector, se revisará el desempeño de los comandantes. En caso de que no haya mejoría, aseguro Botello, el comandante o comandantes que estén a cargo serán removidos. Si la situación permanece, incluso el general Miguel Pizarro también podría ser retirado de la Secretaría de Seguridad Pública. En esta estrategia es muy importante que se midan las acciones para efecto de saber si realmente tiene un resultado. Lo que no se mide, pues realmente no puede generar un buen resultado. En el caso, por ejemplo, de los comandantes, de acuerdo al sector que ellos se les dé la responsabilidad, tendrá que ir bajando el índice delictivo para saber que están haciendo bien su trabajo. El presidente del Consejo Empresarial, José Abú Gaber, celebró la apertura del municipio para entregar informes mensuales de los delitos registrados y señaló que el principal problema en seguridad son los delitos comunes. En los temas que nosotros hemos visto que se está incrementando, no nada más aquí en León, sino platicábamos con el presidente del Consejo Correo Empresarial de San Miguel de Allende también y de Irapuato, hay un crecimiento muy fuerte en temas de robos a comercios, a casa, que es donde más asaltos a comercios es muy fuerte también. Entonces vemos que ahí es donde está el incremento y que es donde estamos viendo la forma de revertir. Fernando Velázquez, Zona Frank.